El Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, versículos cuarenta y tres a cuarenta y nueve. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos, No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y que el que es malo, de la maldad, saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó, desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya el Señor nos está invitando hoy para que no hagamos de la fe una palabrería. Que no estemos diciendo a toda hora, Señor, Señor, pero no pongamos en práctica lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos indica, lo que el Señor nos manda. Siempre, siempre hemos de tener entonces una vida siempre apegada al Señor, siguiendo y haciendo lo que Él manda y quiere, tratando precisamente de que nuestro corazón se llene de bondad, para que pueda exprimir bondad, que no se deje llenar de maldad, para que pueda así entonces estar sólidamente construido sobre el corazón inmenso de Jesús, que es toda bondad, que es una fuente toda misericordiosa, que es como un árbol fuerte y firme, porque está sobre raíces firmes, o como un edificio alto, que no se derrumba, porque tiene unos buenos cimientos. ¿Cuáles son los buenos cimientos? Ya lo dice el Señor, es el corazón, el corazón limpio, el corazón generoso, el corazón que pretende siempre darlo todo en amor a Dios y en amor a todos los demás. que el Señor en este fin de semana nos llame entonces a llenar nuestro corazón de su bondad, de su amor y de su gracia. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.